Bien, muchas gracias. Yo quiero empezar con un saludo asturiano. En este día de ambiente frío, pero de corazón caliente, ¿no? De corazones calientes, un saludo a todos los amigos, amigas, compañeros, compañeras y camaradas que están aquí presentes. Y seguro que si el ambiente hubiera sido un poco más cálido, o no estuviéramos en la época del año en la que estamos, donde hay muchas personas que ya están de vacaciones, estaríamos muchos más aquí, ¿no? Que hay muchos que están de corazón, que no hayan podido venir. Bueno, hace 75 años, en Marruecos, se inició una sublevación militar que condujo a nuestro país a un periodo de oscurantismo de 40 años. Y uno de los efectos más importantes, más impactantes de ese golpe militar que se inicia precisamente el día 17 en Marruecos es el comienzo de una represión absolutamente brutal contra todos aquellos y todas aquellas que representaban, que defendían a la causa de la República, al gobierno legítimo de la República. Hoy, desde luego, no cabe ninguna duda de que el plan de los sublevados era un auténtico plan de exterminio. Sí, ¿se me oye mal? Digo que hoy no cabe ninguna duda de que el plan de los sublevados era un auténtico plan de exterminio. Los testimonios, por ejemplo, acerca de las instrucciones reservadas y otras no tan reservadas de Mola, hablando de la necesidad de llevar a cabo un proceso extremadamente violento para vencer unas resistencias que, decía él, van a ser tenaces y muy organizadas, los textos de otros destacados militares golpistas como Kei Podillano, en fin. Hay toda una serie de documentos y de testimonios que muestran irrefutablemente que el golpe estaba pensado como un intento de exterminio. Exterminio en dos sentidos. El primero de ellos para vencer las resistencias, que evidentemente iban a ser muy fuertes. No olvidemos que el proceso de movilización y de organización social había avanzado de forma considerable a lo largo de la República, si no en vano habían pasado cinco años de aprendizaje republicano, pero también un exterminio que tenía que ver con un intento deliberado de eliminar a los cuadros de las organizaciones populares. Sabía perfectamente a los insurrectos que si eliminaban a los dirigentes, a los cuadros medios, era muy difícil volver a reconstruir a corto o a medio plazo las organizaciones populares. Este exterminio deliberado, que no casual ni circunstancial, que no tiene nada que ver con una supuesta reacción frente a unas determinadas excesos que se hayan producido en la otra zona, sino que era algo pensado, premeditado de antemano, condujo, según las estimaciones más recientes y más autorizadas, a alrededor de 130.000 a 150.000 asesinados durante el periodo de la guerra y en los años inmediatos de la posguerra. Esos 130.000 a 150.000 son todavía muy pocos si pensamos en lo que hubiera podido suceder de no haber podido huir, escapar, para volver a luchar en otro contexto, en otras circunstancias, una gran parte de los dirigentes populares. Yo soy, como se me dijo en la presentación, se dijo en la presentación profesor universitario, pues hace dos días estuve en un tribunal de un trabajo sobre la evacuación en Asturias y se calcula que en los días finales de la guerra del conflicto en Asturias, en octubre, noviembre de 1937, embarcaron por los puertos alrededor de 60.000 personas. ¿Qué hubiera sucedido en Asturias si una parte importante de esos embarcados se hubieran quedado allí? Las cifras de la represión hubieran sido evidentemente todavía mucho más brutales de lo que en definitiva fueron. Yo creo que hay una cierta tendencia que tiene su razón, pero que tiene también sus consecuencias a hablar de los muertos, de los represaliados republicanos en la guerra civil como víctimas, ¿no? Que tiene mucho que ver con una tendencia que es muy propia de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Sobre todo a partir del fenómeno del holocausto, ¿no? Esa especie de barbarie sistemática casi inexplicable. ¿Por qué pueden asesinar, pueden matar a pueblos, a comunidades enteras por el hecho de ser judíos, ¿no? Y también corremos un poco el riesgo, aunque insisto que tiene su explicación, de considerar a los republicanos, a los socialistas, a los comunistas, a los anarquistas, a los simplemente republicanos, a gente sin partido que asumieron la defensa del gobierno legítimo como puras y simples víctimas. En el sentido de que, bueno, pues fueron de alguna manera víctimas de esa violencia irracional o aparentemente irracional de los sublevados y de quienes los apoyaron. Yo creo que esto tiene un doble riesgo o incluye un doble peligro. Primero, la descontextualización histórica, porque a veces da la impresión de que las víctimas de la guerra, las víctimas republicanas, fueron algo así como las víctimas de un accidente o de una circunstancia fortuita. Y no fueron víctimas porque sí, fueron de alguna manera, como decía Bertolt Brecht, represaliados, perseguidos por buenas razones. Es decir, había razones subjetivas para que se les persiguiera. ¿Por qué? Porque en definitiva representaban la memoria viva, representaban la realidad de una república que con todas sus contradicciones y sus conflictos, que no podemos obviar, que no podemos olvidar, intentó modernizar el país y darle un alto contenido de justicia y de igualdad social. La república española es el primer régimen en el que, por primera vez, se intenta en España llevar a cabo un proceso de igualdad en la libertad. Eso que decía un colega historiador francés a propósito de la Revolución Francesa, la igualdad en la libertad, ese ideal que decía él, siempre se ha intentado y nunca se ha conseguido y que jamás dejará de inflamar el corazón humano. Pues de alguna manera la república representaba todo eso. Por eso, la represión no era gratuita, no era fortuita, no era accidental. Pretendía fundamentalmente que los campesinos andaluces volvieran a agachar la cabeza cuando pasara el agua. Pretendía que los mineros dejaran de ser rebeldes. Pretendía que los intelectuales honestos no soñaran con una España distinta, con una España mejor. Eso es lo que pretendía la represión. Yo diría que, por lo tanto, considerarlos como víctimas no deja de ser una forma de reducir la importancia y el valor que tienen para nosotros estos muertos. Y el valor que tienen, yo diría que es más el valor no de víctimas, veramente, sino de combatientes, de militantes, de militantes de una idea. Porque a las víctimas se les entierra dignamente y es bueno que así se haga, pero a los combatientes se les recuerda y sobre todo se buscan formas de seguir su combate, de seguir, de continuar su batalla. Y por eso, la memoria de los muertos, de los represaliados, de los asesinados en la guerra y en la inmediata posguerra por los rebeldes militares y por quienes los apoyaron es la memoria de los luchadores que dejaron una obra incompleta. Yo creo que eso es lo más importante, saber que nosotros no venimos simplemente a recordarlos desde el punto de vista humano, que también está bien, sino desde el punto de vista político. Y que recordarlos es retomar el testigo de lo que ellos intentaron hacer y no pudieron porque la fuerza se impuso sobre la razón. Y en ese sentido, yo creo que el que nos veamos aquí o en otros sitios periódicamente, el que hagamos monumentos, el que creemos lugares de memoria, es algo absolutamente fundamental. Pero no fundamental en términos de nostalgia, sino en términos de construcción del futuro. Los combates ahora son otros, lo sabemos. Los combates son contra un neoliberalismo que está vaciando de contenido la democracia, que está subordinando las libertades y la democracia al mercado y contra un neoliberalismo que está eliminando una a una las conquistas sociales trabajosamente logradas a lo largo de muchas décadas. Pero esos combates son en definitiva continuación de esa vieja batalla por la libertad y por la igualdad. Y en ese sentido, yo creo que cada vez que gritamos ¡Viva la República! no estamos gritando solamente ¡Viva el testimonio! No estamos simplemente recordando lo que significó la Segunda República, sino que estamos también hablando de la Tercera República. Hay un texto y con esto termino que siempre me ha hecho un poco de gracia de Galdós en el episodio nacional dedicado a la Primera República. Entonces dice Galdós un proceso como el de la Primera República era tan profundo tan hondo tan importante que no podía triunfar a la Primera dice él. Será a la Segunda o mejor probablemente al Tercer Ensayo que hagamos. Entonces yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a los luchadores de la República a los asesinados a los represaliados de la Segunda República es gritar ¡Viva la República! pero pensando en la Tercera República no en la Primera ni en la Segunda. Entonces yo quiero terminar gritando ¡Viva la Tercera República! un poco como homenaje a todos ellos. ¡Viva la Tercera República! ¡Viva! Bueno pues ahora que tuvimos el punto de vista muy interesante